Y acá estamos, estamos Adro, listos. Con dos héroes, ¿no? Estamos emocionados, exactamente. Porque tenemos la posibilidad de conversar y de recibir en nuestro living al comodoro Héctor Sánchez Pipi, para los amigos, y el capitán Luis Cervera, Tucu, también. Pipi y Tucu, ¿no? Sí, sí, sí. Combatieron en el segundo escuadrón de A4B de la Fuerza Aérea Argentina con base en Río Gallegos durante el conflicto de 1982. 32. Estamos a 32 años de este capítulo que nos marcó a fuego a todos y a ustedes más, porque estuvieron ahí. ¿Cómo están hoy? Primero agradecerles a los directivos del canal y a ustedes la amabilidad para invitarnos y poder estar en comunicación con su audiencia y transmitir nuestras experiencias. Muy bien. Vamos a conversar a fondo con ustedes, pero nos metemos en tema de esta forma. A 32 años de la Guerra de Malvinas, uno de los acontecimientos más dramáticos y oscuros de nuestra historia, se sabe que el desempeño militar argentino tuvo muchísimas fallas y equívocos. Sin embargo, desde el final de la guerra y hasta la actualidad, distintos expertos y excombatientes de diversas partes del mundo han elogiado el trabajo de las Fuerzas Aéreas y sus pilotos. Combatieron en condiciones atmosféricas adversas, enfrentándose a tecnologías más avanzadas y peligrosas, como satélites y misiles antiaéreos, demostrando una destreza y valentía admirable. En el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, recibimos a dos héroes que resistieron desde el aire como parte del segundo escuadrón A4B de la Fuerza Aérea Argentina, el Comodoro Héctor Sánchez y el Capitán Luis Cervera. Sí, a 34 años estamos de la guerra de Malvinas y me jugó una mala pasada la cabeza, dije 32. Bueno, ¿y ustedes sabían antes del 2 de abril de 1982 lo que se venía? No. ¿Cómo se enteraron de que iban a ir a combatir? Como todo argentino, por la radio. No, no, nosotros, la operación Rosario, que fue recuperación de Malvinas el 2 de abril, fue una operación secreta, desarrollada por los comandos de la Fuerza en ese momento, y en la cual no se, para mantener el secreto de la operación, no se dio a conocer a los integrantes de la Fuerza. Así que nosotros nos enteramos el 2 de abril como todos los argentinos. ¿Cómo era un día habitual para un aviador de guerra, en época en que no había guerra? ¿Cómo era un día habitual de ustedes antes del conflicto? Nosotros, en nuestra actividad, primero hay que pensar que la Fuerza Aérea es una institución la cual la sostiene el pueblo argentino, igual que el resto de las instituciones nacionales. Nuestra actividad es adiestrarnos para preservar el patrimonio, la nación en sí, el pueblo en sí mismo. Nuestra actividad diaria siempre era riesgosa por el tipo de entrenamientos que teníamos. Hacíamos los diarios, ¿cómo era? En nuestra buena época volábamos hasta tres veces por día. ¿Tres veces por día? O sea, ¿para entrenar? Nocturno, siempre, permanentemente. Y, bueno, a ver, ustedes estaban entrenados para lo que iba a suceder, pero llegó el momento en que los llamaron y les dijeron, chicos, esto es lo que se viene. ¿Qué fue lo que sintieron en ese momento? Una gran responsabilidad, porque nosotros, como lo decía él, somos profesionales, fuimos profesionales de la guerra. Abrazamos esta profesión y esta vocación de servicio a la patria, en la cual estuvimos entrenados y cuando sobrevino el conflicto, la guerra en sí, sabíamos que éramos los que teníamos que participar. Estábamos preparados para eso, sabíamos lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer y cómo se hizo. En realidad es difícil, ¿no? La actividad o cómo lo enfrentamos el día a día era difícil para nosotros. Normalmente la primera misión que uno realiza, a pesar de que el resto que ya cumplió una misión nos contaba que se encontraba uno cuando estaba frente al enemigo, uno no lo vive hasta que no va en su primera misión y le tira al enemigo. ¿Qué fue tu primera misión? ¿Cuándo y cuál? La primera misión fue el 22 de mayo. Yo hice dos a Bahía San Carlos y dos a Bahía Gradable. El 24 de mayo tuvimos la suerte de ir juntos. Así que, en realidad, para nosotros, el ir la primera vez, uno tomaba conciencia de lo que era estar en un conflicto. Ustedes tenían base en el continente, ¿no? En Río Gallegos. ¿Cómo es ese vuelo? Porque me imagino que, ¿cuánto dura? No sé yo, el vuelo hasta, por ejemplo, a San Carlos. ¿Y cómo es ese vuelo en solitario, arriba del mar? O sea, es un vuelo que, bueno, vamos a atacar a alguien, pero no hay enemigo todavía. ¿Cómo es ese vuelo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es eso? Primer gran tema. Cruzar el... Exacto. Desde Río Gallegos a Malvinas, depende de la zona donde estaba el objetivo de atacar, estaba entre 750 y 800 kilómetros de distancia. En el medio, a 150, 200 kilómetros, nosotros hacíamos reabastecimiento en vuelo. Ah, en vuelo. Porque, claro, el avión no tenía la capacidad de combustible... La autonomía, sí. La autonomía como para ir, hacer el ataque y regresar a continente. Así que teníamos que tomar combustible a más o menos 200 kilómetros de la costa. A la salida. Claro. Consumíamos y en vuelo acoplábamos con el avión reabastecedor con el Hércules y volvíamos a llenar los tanques de combustible. Y a partir de ahí ya descendíamos y nos aproximábamos a Malvinas, a ras del agua. Claro, porque a primera altura es bien alto y después bien a ras del agua, ¿no? 200 kilómetros antes de llegar a la isla ya estábamos rasantes. Ah, ¿en serio? Es un tema muy... porque pensar que el avión es un monoposto, vamos solos, cada uno va en un avión, 5 pilotos sin ayuda, el vuelo rasante en el agua es una inmensidad... Tiene mucho movimiento, ¿no? O sea, es realmente complicado. Complicado la visión de profundidad, mantener la altura de vuelo. ¿Qué altura estamos hablando? Muy bajo, muy bajo. La única defensa que nosotros teníamos para aproximar a Malvinas y sorprender a la flota inglesa... Era pegados al agua. Era entrar pegados al agua. Ellos nunca se explicaron hasta más o menos... ¿Cómo aparecían? A mediados de la guerra, de dónde aparecíamos y cómo hacíamos para llegar y ellos con toda su tecnología no poder identificarnos. Claro, si ellos tenían una flota tremenda, ustedes en el aire eran... Nosotros en el aire éramos mucho más poderosos, ¿no? Fue una batalla muy desigual, tecnológicamente. Sí. Los ingleses lo valoran, esto es lo que reconoce nuestro enemigo, hay que leer lo que ellos dicen de nosotros. En realidad, fuimos con las herramientas que teníamos en ese momento, fuimos a pelear y enfrentar para recuperar lo que es nuestro, es de todos, ¿no? Es del pueblo, de nosotros, las Malvinas. Y hubo que suplir la diferencia tecnológica con astucia, la viveza bien utilizada. Si tuvieras que poner en números, ¿cuánto era? ¿10 a 5, 10 a...? La disparidad, ¿no? Como si fuera un equipo... Exactamente. Nosotros teníamos aviones y el material era de la década del 50. Ellos venían con lo del 80. Claro, con la modernidad pura. Abismal. Y novedades que no conocíamos, ¿no? Tecnológicamente. O sea, había cuestiones que no se conocían todavía, me imagino que eran secretos ingleses. Claro. Era una flota de última generación, toda computarizada, con todos sistemas integrados, sistemas integrados de tiros, de misiles, de cañones. Y nosotros no teníamos... De electrónica el avión nuestro no tenía nada. ¿Y cómo fue ese 24 de mayo, no? ¿Cuántos aviones salieron? Porque fue una gran batalla, ¿no? O sea, ¿cómo fue la del 24 de mayo específicamente? Cuéntenos un poquito el relato de gente que la vivió, ¿no? De ustedes que fueron partícipes. La escuadrilla... Participamos juntos. La escuadrilla Nene, el 24 de mayo, cinco aviones. Cinco aviones. Cinco aviones. ¿Qué aviones eran? A4B, es el Skyhawk americano A4B, modelo A4B. Es un cazabombardero monoposto. Y los cinco aviones, entramos por el sur de Malvinas, de Isla Soledad, entramos cerca del puerto argentino, viramos a la izquierda, y entramos en la bahía de San Carlos, de este a oeste. Claro, al revés. Al revés. Al revés. Pero como la geografía de Malvinas es con montañas, onduladas, mesetas, y bueno, entonces nosotros veníamos entre medio de esas quebradas, y entre medio de esas mesetas dibujando el terreno, hasta que sorprendimos a la flota que estaba dentro de la bahía de San Carlos. Mirando para el otro lado. Ellos estaban produciendo el desembarco. Y ahí Tucu a disparar. Y aparecimos nosotros los cinco en la bahía. Y bueno... ¿Y qué haces cuando aparecés con toda esa giga? O sea, imagino que el desembarco inglés te va a decir enorme. Es una foto complicadísima, porque primero que pensás que de ahí no iba a salir ninguno de nosotros cinco. ¿Cómo salís de ahí? Claro, para atravesar eso. Entramos y empezaron a tirar. Nuestro es un trabajo en equipo. La Fuerza Aérea lo que tiene es que trabaja en equipo, y está en capacidad de actuar desde el primer minuto en defensa del patrimonio del Estado Nacional y del pueblo argentino. Estamos entrenados a trabajar en equipo. Si bien íbamos solos en nuestro avión, siempre íbamos tres, cinco aviones, estamos trabajando en equipo y cada uno de los integrantes de esa escuadrilla, de esa formación, va realizando una tarea dentro del vuelo. El momento donde quedamos solos es cuando uno ya está frente al blanco, tiene elegido su blanco, ¿no? Y bueno, uno al principio queda impactado por todo lo que te tiran, y realmente uno dice, de acá no salgo. Está frente a la muerte. Te pasan todos los tiros, se ven los tiros, ¿no? Se ve todo, todo, todo lo tuyo y a veces se ve lo de los otros. Ese es el único instante donde uno queda solo frente al enemigo. Hacer nuestra tarea, como estábamos adiestrados. ¿Era gastar todo el cargador, por ejemplo, o era simplemente...? Todo lo que tuviéramos había que tirar. Tirar todo lo que tenían. Pippi, ¿y esa primera misión, la del 24 de mayo, cómo resultó? ¿Volvieron todos? Sí, volvimos exitosas porque volvimos los cinco pilotos. Hemos llegado al objetivo, un tema que es encontrarlo al objetivo, porque una vez que uno ordena la misión, uno sale, pero la flota se mueve. Así que una preocupación siempre nuestra es llegar al objetivo y encontrarlo. Es decir, una satisfacción fue encontrarlo. ¿Otra? Lograr el disparo, impactar en los buques de desembarco que estaban produciendo desembarco y salir de esa bahía, salir los cinco y hacer el regreso otra vez los 800 kilómetros de vuelta, una hora de vuelo. Una hora de vuelo. Una hora de vuelo sobre el mar para llegar al río Gallegos. ¿Y alguno de ustedes fue el que dijo misión cumplida o...? Encontrarnos en... No, no se podía hablar en vuelo. Nosotros no hablábamos en vuelo por razones de seguridad. Igual hay grabaciones en YouTube. Yo he escuchado grabaciones de ustedes cuando están volando, cuando le pegan al blanco. Grabaciones, pero son en el momento del ataque. Claro, en el momento del ataque. No en la travesía. Con silencio. Eso es todo. Uno se arrima al avión que está al compañero que está al lado y por señas. No, no. Ah, todo con señas. Hay un código de señas entre pilotos. Con la mano. Que uno haciendo dos, tres movimientos, él sabe lo que yo le estoy diciendo, lo que me pasa, lo que le estoy preguntando. Pero nada de cosas técnicas. No podía chusmear. Si cómo te vas, o sea, cosas así no se podían. No, no. No era momento. Eso lo hacíamos a la noche. Pensá que han tenido los pilotos que más que iban a estar con WhatsApp, ¿no? Arriba del avión. Eso no existía. No, año 82. ¿Había alguna cosa digital arriba del avión? Nada, nada. Nada. O sea, no había ningún botón digital. Era para los chicos jóvenes. Tené en cuenta que hoy con un celular, con ese celular... Tenés más tecnología que un avión. Ahora desde acá nos comunicamos probablemente con un amigo mío en España, en Madrid, y hablamos en tiempo real. ¿Y ahí no había...? Año 82 no existía el celular. Nada. Pedir una llamada telefónica para hablar con tu casa... Veinte horas podía hablar. ...de Río Gallegos, era por operadora, te daban una demora de dos horas por lo menos a la noche para transferirte, y era todo de operadora a operadora. O sea, las comunicaciones complicadísimas. Y una vez terminada la guerra, ¿no? Ya así saltamos un montón de batallas y momentos épicos, pero una vez terminada la guerra, ¿cómo siguió la vida de ustedes? Más difícil que la guerra. Más difícil todavía, ¿no? Es otra guerra. Sí, sí, porque... Más dolorosa todavía. En realidad... Uno llega... En realidad uno se prepara para defender la patria, ¿no? Se está diestrando. Nosotros no entramos para ser militares deseando y queriendo ir a una guerra. O sea, uno se está preparando para defender lo que le pertenece al pueblo argentino como un integrante de una institución. Entonces, Dios quiso que nosotros tuviéramos que ir a pelear por una causa justa que es Malvinas. No me lo enseñaron los militares a ninguno de nosotros. Nosotros lo aprendimos en nuestras casas, con nuestros padres, con principios y valores que nos dan nuestros padres. Sí. Entonces, realmente el poder haber ido, haber podido cumplir con el juramento que hicimos al pueblo argentino, haber podido demostrar lo que el pueblo argentino invirtió en nuestra preparación y en nuestro adiestramiento, es una gran satisfacción. El problema es, siempre te quedan huellas. Lamentablemente, una guerra no es linda. Todos creemos que es como en las películas, pero quedan huellas, recuerdos, heridas del corazón, la mochila, que no te la sacás jamás en tu vida. Nuestro escuadrón, el primer día de combate, el 12 de mayo, salieron ocho pilotos y volvieron cuatro. Fue un golpe enorme, tremendo para nosotros. Ahí muere el capitán Bustos, el capitán Gavassi, el primer teniente Niboli y el teniente Ibarlucea. Uno de ellos fue derribado por la artillería argentina, el primer teniente Gavassi. Y fue la primera misión donde Malvinas era toda tropa argentina. Todavía no estaban los ingleses en las islas. A medida que se iban avanzando los días, el 22 o 23 de mayo, que ya se produce el primer desembarco en San Carlos, Malvinas comienza a ser territorio enemigo. Ciertos sectores de la isla eran territorio enemigo. Es decir, de nuestro escuadrón, de nuestro grupo aéreo, fallecieron nueve pilotos. De esa la mochila que se refiere Pipi, que uno lleva en el corazón y en el alma el recuerdo de esos nueve camaradas, nueve amigos. Héctor, hay una pregunta acá de Germán. ¿Cuál importante termina siendo ustedes dos para ustedes dos mismos? Porque imagino que debe tener días Pipi en los cuales se rememora todo lo sucedido, los compañeros que ya no están, y vos Tucu también, y saber que están uno para el otro, que se pueden llamar y que pueden dialogar algo entre ustedes dos que no lo pueden dialogar con nadie porque nadie puede entender realmente lo que sucedió en ese entonces tampoco, ¿no? Ni sentirlo de esa manera. En realidad yo creo que siendo una experiencia muy fuerte la que nos tocó pasar, perdón, lo que nosotros hablamos, los pasaron todos los integrantes de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, nosotros somos la cara visible, pero estamos hablando en representación de todos los que combatieron nuestra gente de la Fuerza Aérea, que es trabajo en equipo. En realidad, el despertarme todos los días es dar gracias a Dios un día más de vida que nos regala Dios. Tratar de ser útil, que sea digno el día que Dios nos regala después de lo que vivimos. Y hay días que son muy buenos, como cuando nos juntamos y recordamos el 24 de mayo, la entrada a Bahía San Carlos, con lo cual fue una misión exitosa. Hay otras donde perdimos compañeros, que en la batalla no hay tiempo para llorarlos ni para recordarlos. Y es difícil, quedaron las viudas, los hijos, no es solo pensar en nuestro compañero, sino las esposas de nuestros compañeros, hermanos, porque éramos una familia. Son difíciles, hay días que son muy difíciles, pero bueno, es la mochila que seguimos cargando. Sí, ¿ustedes sienten que la dictadura utilizó los recursos de las personas que estaban dispuestas a ponerles el cuerpo, como el caso de ustedes, para combatir una guerra que tuvo los resultados que tristemente tuvo? Yo te explico el motivo y creo que lo compartimos la mayoría de la gente con la que hemos hablado. Nosotros el 2 de abril fuimos a pelear por lo que le pertenece al pueblo argentino. Te vuelvo a repetir, las Islas Malvinas no me las enseñaron los militares que eran nuestras. Lo aprendí en mi casa antes de ir a la primaria, junto a otros valores y principios que me dieron mis padres y me marcaron por el resto de la vida. Nosotros fuimos a pelear por lo que es del pueblo argentino para ir a recuperarlo. Fuimos a ganar la batalla. Independientemente de lo que lamentablemente, cuando se toca el tema de Malvinas, que empieza el 2 de abril, terminamos el 14 de junio únicamente, nos pegan a un gobierno de facto de ese momento o a las directivas de un general. Nuestra motivación fue mucho más grande y más allá del gobierno militar. Las instituciones, como las Fuerzas Armadas, están para servir al pueblo argentino, no para servir a un gobierno. Enlocar a la postura, ¿no? Sí, clarísimo. Porque siempre hay muchas dudas alrededor de esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Las instituciones son mantenidas por el pueblo argentino y nosotros estamos al servicio del pueblo argentino. No del gobierno de turno o el color de turno del gobierno que le toca estar en ese momento a cargo. ¿Sigue piloteando hoy? No. Escritorios. Escritorios. Mentalmente piloteando. Se extraña mucho la cabina de un avión, la actividad realmente era hermoso. Hacíamos lo que queríamos y encima nos pagaban por el trabajo que a nosotros nos encantaba hacer. Pero si volviese el tiempo atrás no volverían a Malvinas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? ¿Volverías? Por supuesto. ¿Y vos me dijiste? Yo no me rendí. Ok. Gratis volvería, gratis y pagaría para que me dejaran volver. ¿Qué tal? Impresionante. Bueno, ¿hay algún mensaje final que quieran dar? Sí, nos das el permiso. Sí, dale, BP. O sea, queremos resaltar, como dije, la Fuerza Aérea trabaja en equipo. Realmente la Fuerza Aérea no escatimó medios para la batalla que le tocó pelear y para la cual no estaba preparada, o sea, se tuvo que adaptar. Entregó todo, medios materiales y humanos. Los pilotos, toda la gente se ofrecía voluntaria para ir a pelear. Nosotros no nos rendimos. El 14 de junio nuestros jefes nos dieron la orden de no volar más. El general Jeremy Moore lo que pidió para firmar el acta de rendición era que la Fuerza Aérea, la aviación militar, dejara de operar contra los ingleses, contra la flota inglesa. Lloramos mucho ese día. Nosotros jamás le dimos tregua al enemigo, ni le pedimos tregua. Y una cosa creo que es importante para dejarle, que nosotros somos muy, los escudos tienen un significado muy grande. No cuando servimos solamente en la unidad, sino para nuestra vida. El escudo del grupo 5 de casa tiene su lema que dice Adastra peráspera. ¿Qué significa eso? Hacia lo alto por el camino más difícil. Todo lo que obtengamos en la vida que sea por sacrificio, que no nos regalen nada. Y el otro lema que para nosotros es importante cuando fuimos, hicimos nuestra instrucción como pilotos de combate. Y dice ser más. Ser más. Toda la vida es forzarnos por ser más. Ser mejores todos los días en el lugar que nos toque trabajar. Como padres, como hijos, como estudiantes. Como directivos. Ir por más siempre. Siempre. Así estemos ocupando un cargo que parece insignificante. Ser los mejores en lo que hacemos para el bien común nacional. Es una ayuda y un beneficio para todos. Qué hermoso, Pipi. Gracias por este mensaje. Comodoro Sánchez. Y Capitán Cervera. A Tucu. Les agradecemos un montón que hayan venido. Un segundito. Sí, dale, dale. Así como nosotros tenemos el privilegio de estar vivos y poder contar lo que nos pasó. Contar nuestra historia, la verdadera historia, sin intermediarios, sin directos. Sí, siempre. Nuestro lema es el recuerdo a los 649 argentinos que quedaron en Malvinas. Que eso, los que estamos con vida no debemos olvidar. No. Nuestra obligación como argentinos es pensar que en Malvinas hay 649 argentinos. De ellos, 55 fueron de Fuerza Aérea. Pilotos, suboficiales, 14 suboficiales y 5 soldados. Y de esos 55, 9 eran el grupo 5 de casa volando de la 4B. Que era, como te dije recién, el Capitán Bustos, el primer Teniente Gavassi, el primer Teniente Niboli y Barlucea. El 23 de mayo cae en combate el primer Teniente Guadagnini. El 25 de mayo cae el Capitán Palaver. Y el 8 de junio, Bolsán, el Teniente Araraz y el Alferes Vázquez. Son 9 pilotos que cayeron volando de la 4B, defendiendo a la patria. Gracias por hacer ese recuerdo. Antes de irnos, quisiéramos dejarles un presente. Lo tengo que colocar. Ah, mirá que vivo. Vivo Aracho, dale, toma. Lo tenemos que poner. Dale, Pintín. Es un humilde presente, es el escudo del grupo 5 de casa. ¿Me van a regalar? No tiene valor económico, si es motivo por nuestros nuevos compañeros que dieron su vida peleando por lo que nos pertenece a todos. Y les pedimos que los usen con orgullo y honor en nombre de nuestros compañeros. Gracias, Pipi. Gracias, Tuku, por haber venido a este programa y por haber charlado. Vamos a ubicarnos un poquitito mejor acerca de este tema que nos duele mucho, pero también tenemos que mencionarlo y rendirle el honor que merece totalmente. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte y seguiremos charlando ahora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Ya fui de cama. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.